Gritan duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar Vito a la noche en YouTube, pero ven y dale Que con esta te voy a eliminar I.S. fucking stocking No sé lo que dije Por malas palabras, suena Octavio Y el, Dura, le sigo Y la tengo Sigo amigo Y la tengo Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Reggaete, reggaete Lo alto que yo tengo Me quieren investigar Tú chupiste, ¿verdad? Tú chupiste, ¿verdad? Conmigo no, 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 no Conmigo no, no, no Conmigo no, eh, 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 prevé diga Bebes en la izquierda tumbao, corriendo con lo deportao, te siento que tú estás asuta o Google el mapa por desubicado Está sintiendo la corriente Quisiera decirte de frente Que no le de mucha mente Que va a ser vivo el 19 y el 2020 Pasa eso pa' acá No pienses que nada más tú Yo no obligo a nadie Que mi música consuma Cero cacatúa Solo mami dura Con tu... Será mejor que te suba Conmigo no Conmigo no Conmigo no Fuera diga Ya no somos Tigers Somos leones afeitao A ti quedate plomo Con un 38 oxidado Estamos regalando armas Pa' no darte desalmao Se va más de frente No de espaldas ni de lao Como el que dice No de espaldas ni de lao No cao Te amo más de frente No de espaldas ni de lao Un pantalón apretao Por problemas Desesperao Un peine de 30 y la punta de la tola Ya me tiene un... Dale, dale, pregúntenos cuatro puntos cardinales ¿Quién es el que sabe? Cuando me ves te convierte en hembra Porque sabe que el pleito no sale Te damos pisol Desafinao No estoy pegado Estoy electrocutado Mientras yo estaba con ella en tu casa Tú estabas No cao No cao No cao No cao No de espaldas ni de lao No cao Dejamos de frente No de espaldas ni de lao Me puede subir el micrófono Un chismá, por favor El micrófono Por favor, un chismá Subamelo Un chismá Por favor, el micrófono Por favor, un chismá El micrófono Subamelo Un chismá Un chismá Un chismá Que no me estoy oyendo Ahí, un chismá Un chismá Un chismá Kiko el crazy en la casa De lo mío personal Dito flow Dito flow que tiene su loco Que está ahí Señores Bienvenidos dos mes más A la fiesta de telemicro En este año nuevo Les deseo Pila de bendiciones A usted y a su familia Vida y salud para sus hijos Vida y salud para su madre Vida y salud para su papá Vida y salud para su papá Vida y salud para la República Dominicana Que lo que pasa para mí Vámonos para la calle Vámonos para la calle Una pinta bacana Un chismá Un chismá Un chismá Un chismá Para los líos Vamos a celos Vamos a celos Vamos a celos Yo tengo los mires Llevate de mí Vamos a celos Tu no vas de ropa con este ladro Vamos a celos Vamos a celos Si sea el mantiroteo, báilalo moca, 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 moca. Y tírate al piso. Si sea el mantiroteo, siga bailando hasta disco. Báilalo moca, 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 moca. Y tírate al piso. Ay, como una chichigo encampanao, tú fuerte en el gimnasio. Y yo fuerte, vente al mor. Y vamos a quemarlo que te siga reencontroso incendedora. Si sea el mantiroteo, báilalo moca, 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 moca. Y tírate al piso. Si sea el mantiroteo, báilalo moca, 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 moca. Y tírate al piso. Hay tigres que usan, usan trucos pa' estar con las mujeres. ¿Me entiendes? Dale. Una pastillita, una vainita. Y hay tigres que son natural. Y le dan durísimo a toda esa mami. Dale. Wow. Ella me enamoró. Y gasté el serrucho. Qué delicioso. El loco al otro día volvió. Y yo le pagué su salida. Y me lo hace el rucho. El serrucho es falta. Tengo lo que te falta. Por eso conmigo. Ella pinta y salta. Lo ponemos en alta. Y abre la pata. Paque. El marihuana se aparta. Cuando ve que la cuenta es demasiado alta. Y humilde hace que el dinero comparta. Si bajo en gusto. Puchirranqueo la marca. Esa mala tiene su tumbao. Paremos el video. Un, 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 un. Y aunque no lo crea, después que se la traga. Tú ves la chulea. Coronao, coronao, coronao. Y con ese serrucho molao. Ah. Llega el loco al otro. Cómo es, cómo es, cómo es. Ay, 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 ay. Llega el loco al otro, eh. the rower with one chicken. IEE. Yo voy a seguir bebiendo. Me gusta esa baila. Yo voy a seguir bebiendo. Me gusta esa baila. Y que me falté la gasolina. Pero no lo quiero bebida. Que me falté la medicina. Pero no lo quiero bebida. Ay, man. Y vamos a quedarnos aquí. Porque somos para que no me obstruyan. Y vamos a quedarnos aquí. Porque somos para que no me obstruyan. Vamos a quedarnos aquí. Porque somos maneras patrullas, los monillos están aquí. Me desa, me desa, me desa, me desa, me desa, me desacatar. Con mi me mata, vengo en la parada. Porque te lo tengo en la casa. Una maluca busca y un... Yo me imagino... Un toquillón y medio. Llegan los monstruos, men. 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 Este rap que viene a continuación se dio duro, se pegó, llegó hasta Japón porque hubo unión verdadera. Este rap se fue lejos por la unión que hubo aquella vez en el género urbano dominicano. Dale. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba. ¿Cómo es que dicen? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Difonda Café alto Que cam sheeramos las hub Esta noche no robamos Par de tipa y el show Ponte el toe Que bajamos con dos La vaina directa desde el Callejón Café alto Que camleep La ض Esta noche no robamos Par de tipa y el show Ponte el toe Que bajamos con dos La vaina directa desde el Callejón Chelo Che llegó con una nota alta El rolé con cuatro papeles de azules A partir de ahora cero palomada No queremos gente con rabia Tú quieres ser tigre y a la mala Ven pasete Ojalá que cambie la historia La vaina contamina la ciudad Aquí no se respira o si género Vamos a echar un policía Soy en el seso mami detrás un buen muchacho Y Chelo Che llegó con una nota alta Chelo Che llegó con una nota alta Chelo Che llegó con una nota alta Chelo Che, Chelo Che Yo voy a mencionar a los equipos de pelota Yo voy a mencionar a los equipos de pelota El que sea suyo, usted hace su bulla ¿Me entiendes? El mío, el mío, el mío Son los aguiluches Está bien Si usted es el otro, tú sabes cómo es Los liceístas Oye, estamos en parte, estamos en parte, estamos en parte Estamos en parte, dije Los aguiluchos Los liceístas Esta noche yo soy liceístas, ¿me entiendes? Esta noche Y esta vaina dice así Grita dura, mi nombre es dura, lo quiero escuchar Y toda la nota en YouTube, pero ven y dale Que con esta te voy a eliminar Y no va a ser el espejo Ahí es fucking, es fucking No sé lo que vi Pero como que te tripeo Por más las palabras son los tabernos sobre Es que tú Me toco a mí, yo te vi como ya tu mujer Y yo ando con Dios por delante Y te guardo espalda 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 Mis gente muchas gracias por el año nuevo Por el año nuevo muchas gracias Es que viene Maltita atrás, viene Maltita atrás, ¿me entiendes? El que se quiera, el que se vaya, el que nos falta menos. Mami, tú quieres un diente flujo, es siempre lo suave. Yo sé que te duele y no quieres que te lo... El diente es flojo. Ven, dejátele un padre. Y yo sé que te duele. Y no quieres que te lo... Date, date, date. Yo sé que te duele. Y no quieres que te lo... Dejáme ayúd. Date, date, date. Yo sé que te duele. Y no quieres que te lo... Andame de rabo a mí. Andame de rabo a mí. Mi gente, que Dios los bendiga. Pidi salud, pidi salud, pidi salud. Una忙able de comida, que yo, qué sí, y cómo. Y hábo' me de rabo a mí. Y éste del... Corte, que tensas, que cochero, ya. Mamá. Mamá. ¡Espérate! Yo me iba. Yo me iba allá porque... El tiempo y la vaina, pero... Me dio un pedacito más. Y para mí es un honor cantaré este tema aquí. porque si tú no estás siendo enemigo, es señal de que tú lo estás triunfando en la vida. Dale. Yeah, 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 pum. Quédate, calla, que no te sale, porque de llegar te tengo todas las posibilidades. Tú sabes por qué no lo haces conmigo, porque si lo haces, tú felices, yo puedo acabarte. No te confundas, que llega cumbia y cuando viene a ver, te la bailaste. Pero si te pasa conmigo, ya tú lo hago, va a romper de tu cabeza, tronco. Y estreminate. Manita madre. Para romper de tu cabeza, tronco. Y estreminate. Una U sin eche en la mochila de arena, parrolloando. Caritas a comisina. En la zona oriental con una china. En una esquina de loquina. Tengo una nación clandestina, y fundido del campo. A todito, clochelo y patina. Primando en capo, con un tome y tu harina. Competí con Eroba. De loquina. Es que tú no eres. Quienes a la nina. Tú dices que eres el papá. Sí. Te solté. A la que eres. Quina, 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 quina. Una mamacita que le gusta. La patilla, quina, 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 quina. Quina. Quina, quina.